Sirve también para crear la mentalidad con la que entender lo que es programar en un lenguaje totalmente orientado a objetos. Realmente lo que hay que hacer ahora es crear una clase, la clase y crear un objeto de clase al cual ni alegro. A esta encuencia que tenemos en el escenario, este objeto, para el cual ya tenemos un, mediante el uso de este nombre, modificar sus, mediante la acción script. El sistema más sencillo, por ejemplo, abrimos el inspector, pulsando F9. Y para ubicar el objeto en el escenario, utilizar el nombre que le hemos dado a mi alegro, la localización horizontal, vamos a poner por ejemplo 50, y mi I, y, perdón, le queremos que ponga 200. Entra en el primer fotograma de la iglesia, si probamos la vida, observa que está localizado en el puñet que le indicamos, mediante... Modificamos aquí los valores, observamos como inmediatamente, cambia también la localización del objeto que le hemos dado como nombre, mi alegro. El segundo clip de película en nosotros es usando el código acción script. Vamos para empezar, no más, pero siempre que hagamos, guardando un nuevo archivo, para que como ejemplo, este es muy sencillo, pero de todos modos vamos a otro nombre. Otro nombre, borramos lo que hemos escrito en acciones, y vamos a también borrar el objeto de financia, obteniendo película en la marca. Pues para poder escribir un clip de película en nuestro proyecto, y utilizando solo lo primero que tenemos que hacer, configurar las propiedades de acción de película, para ello lo seleccionamos, por ejemplo, botón de... y pulsamos aquí vinculación. Se nos abre aquí la ventana, como vemos, y vamos en exportar para la acción script. Y de nuevo, aquí vemos lo que decíamos al momento, en trabajo desde acción script 0, vamos a estar siempre trabajando. En el momento, cuando pulsamos sobre el clip de película, para exportar lo áctimo script, inmediatamente crea una clase, CS3, que es el nombre del áctimo que el clip de película que está dando. Por determinada razón, aunque no es obligatorio, hay una tendencia a escribir siempre que empiecen por mayúscula, y podemos volverlo aquí, pero para recordar que haya compatibilidades de código, ahí se conviene que los nombres de clases siempre se hacen común. Flash va a escribir nostalgia en el clip de película, lo que es muy importante. Pero vamos a ir por mayúscula. Pues simplemente habiendo creado esta propiedad de... Ya vamos a poner las copias de este clip de película, objetos de... usando solo script. Vamos a pulsar para empezar. Nos indica que la clase, aunque sea creada como tal, ninguna, pero sin embargo, clase existe, va a aceptar. Para abrir un nuevo objeto, solo vamos a tener que crear una variable para contener la instancia del objeto. Tenemos que usar una child, que es la que va a hacer capítulo en el escenario. Luego vamos, el primer fotograma, lo que vamos a dejar así, para abrir el panel de opciones, y crear una variable. Bar, y vamos a llamarla MiAlert, como hacía antes. Ahora, aquí va, cuando terminemos de escribir, desde el código explicaremos algunas, y entre ellas vamos a hablar un poco de las variables. Ya dije que no íbamos a fundamentales, pero sí los voy a hacer algunas. Porque una de las cambia en esta versión de acción es que para cada variable tenemos que indicar el dato, que va a alojar, que va a guardar el nombre. Pero el tipo de datos no son los que estamos acostumbrados a ser, o string, o array, sino que también puede ser una de una clase. Y aquí en este caso lo que tenemos es creada, en los dos puntos, tenemos a la que hemos llamado por una variable de nombre, y que va a contener una instancia de un objeto de alegro. Por tanto, un dato del tipo A. Y posteriormente, para crear cualquier S, la palabra clara, y alegro, que es la que estamos utilizando. Con esto hemos creado una instancia de la clase. Para ahora, para que esté en el escenario, tenemos que utilizar la palabra atchai. Entonces, si le ponemos el lugar donde tenemos esa instancia, que recuerda que es en la base de mi, alegro, por tanto. Con estas dos líneas, digo, si nada en el escenario, como podemos ver aquí, está totalmente en blanco. Probamos la película. Veamos cómo aparece el objeto en el escenario. Y vamos a utilizar líneas de código para crear algo de teoría. Vamos a, son las declaraciones, las versiones en ActionScript, y también las variables. Como decimos, todo lo que aparece en un lenguaje de programación, aquí incluido, puede ser incluido en declaraciones. Declaraciones terminan con un punto coma, que en el caso de ActionScript es lo que será el finalizador de declaración. Aquí tenemos, pues, declaraciones. Podrían ser de, pues, por ejemplo, sería otro eje, una declaración. O este otro ejemplo de una declaración. Como en estas declaraciones, que siempre terminan con un y coma, que es el compilador cuando se encuentra antes de una declaración, bien, todas las declaraciones son una instrucción completa de ActionScript. Todas son una acción por parte del compilador. Y esta primera, guarda en una, en mi alegro, una instancia, que hace que se muera ya esa instancia. Esta tercera crea una variedad, donde guarda un color de tipo número, un número, y con un número de treinta. Y esta cuarta, es también una cosa que hace, es mostrar el contenido de esa variable, en esa variable, en este caso, en la salida. Por tanto, siempre hay una declaración, una solución completa para el compilador, en este caso, para el compilador de ActionScript. Que, aunque no sea obligatorio, siempre hacerlo como si fuera obligatorio, tiene que acabar con el punto y coma. Con el término de Q, según todos los lenguajes de programación, el término expresión. En las expresiones ya no hablamos de una instrucción completa, como es la declaración, sino que es un valor de valores evaluados. Aquí, por ejemplo, sería un ejemplo de una expresión a ser añadida, guarda, variable, edad. Todo, exactamente, sería una expresión. Y exactamente el resultado, si pusiéramos un número igual, perdón, igual, 20, 10. Este treinta y este 20 más 10, hay una expresión, que serán más por el compilador, en este caso, el resultado va el mismo. En cuanto, a diferencia de lo que ocurre con las expresiones, son una instrucción completa, son valores que pueden ser evaluados, y reducir el único valor, dependiendo del tipo de expresiones, que estén usando, pueden tener dos partes, o pueden tener una sola. Pero con estas dos únicas líneas, que hemos quedado hasta ahora, las variables, que seguro, de contenedores, que tienen libre, y podemos guardar información, usar posteriormente a lo largo del programa. El tiempo que podemos almacenar es el tipo de dato, y que asignar el dato cuando creamos una variable. Aquí tenemos esta línea de código, declaración, un ejemplo de una variable, nación de un tipo de dato, es un objeto del actor, y a su vez, también, ya lo que hacemos es, indica que tiene que guardar, que en este caso, es la diferencia de esa. Pero lo podemos ver de entrada, un poco más sencillo, para escribir título. Como vemos, empezamos con la clave var, que hace un script, que vamos a crear una variable. El nombre o el modificador de la, eso es título libre. Y tiene que ser siempre un único, no lo podemos ver. Recuerda que, case sensitive, entre mayúsculas y minúsculas, para crear otra variable, para título, libro, todo mayúsculo, y sería distinta, recuerda, eso, que también, en cuenta. Y por eso, aquí tenemos que indicar, también, el tipo de datos, que vamos a guardar, que en este caso, y que va separado, de la variable, por dos. Lo que le estamos diciendo, a ActionScript, es que crea variable, de nombre, tipo, y en la cual, va a dar datos, de tipo, pero de momento, no hemos guardado, simplemente hemos definido, hemos creado, la variable. Diferencia, respecto a otras, hay que indicar, el tipo de datos, a guardar, esa variable. Una vez definida, en cualquier momento, podemos almacenar, dentro de la variable, información de tipo, podemos hacerlo, utilizando la variable, título, libro, e indicar, string, aplicarle, y Ada, por ejemplo. También, al mismo tiempo, la variable, podemos también, ya asignar valor, cambiamos esta declaración, pues en este caso, string, igual, y simplemente ponemos, esta otra, de aquí, sería, de válido, otro modo, en el cual definimos, y asignamos, le almacenar, un valor de tipo string, de lo que se indica. Si, con el,